¡Ey! ¿Pero qué onda? ¡Ay! Buenas tardes. Oigan, estoy bien asustada. Voy a llamar ya ahorita a... Quedé de hablar hoy con los de Goodwill. Entonces, ando bien asustada. Ando bien asustada. Déjenme ver. ¿Dónde está mi café? Bueno, déjenme ver a ver qué me dice David ahorita. Les dije que mi hermana menor es bien desesperada cuando le ayudo. Mi amor, no me respondió, pero no le quise dejar un mensaje de voz porque tengo miedo que no vaya a... Que me marque y que no entre la llamada. ¿Te acuerdas que hace unos días me pasó eso con los del correo? Ajá. Entonces, pues dale mi teléfono si quieres. No. Me lo apuntas aquí si quieres. Tápense los oídos. Apúntale que si quieres. Y les decía ayer que cuando le ayudó a mi hermana como, ya, ya pasaste, ya hiciste esto, ya lo hiciste, ya. Y yo, oye, ya, bájale, bájale el ritmo. Y, miren, por ejemplo, me pidió que si le ayudaba a poner unos zapatos a la venta. Sí, claro que sí. Y luego me dice, ¿have the shoes gotten any views? O sea, ¿ya le hicieron vistas a los zapatos? Sí, todo tiene vistas. Ahorita voy a entrar a ver, pero la verdad no es... Es un juego de paciencia. Y ahora ya nada más es un juego de espera. Bueno, por lo menos ya me quita el susto de encima, pero ahora no me puedo ir de la casa hasta que me marque para atrás, porque la verdad no sé a qué horas. Me dijo también que pudieras marcar al número ese que te dio, pero sin la extensión. Y pedir que te pasen con marketing. ¿Quieres intentar eso o quieres esperar que te llame? Pues voy a intentar una vez más. Si ya no... Pero pues me va a devolver al mismo lugar, ¿no? Lo voy a dejar así porque ya le dejé un mensaje de voz. Digamos que no me marca hoy en todo el día, entonces ya le marco mañana así como digo. ¿Sale? Y pues si quieres, me puedes dar tu celular y me voy. Oh, me está marcando un 520. ¿Serán ellos? ¿Hola? Oh, hola Alex. ¿Cómo estás? Oh, ok. Hey, do you remember 20 something years ago, those cold nights in December, and the sound of the falling snow, the fireplace is warm and nice. All righty, thank you. Take care. Bye bye. Ya me dieron permiso de grabar adentro de la tienda. Me dijo nada más que antes de ir a alguna tienda. Siempre, ustedes saben que cuando grabo ahí, lo trato de hacer lo más respetuoso posible, de no estar involucrando a los empleados. Es como, ah, ya va uno de los empleados. O también no grabar a las personas que están ahí dentro. Obviamente, si me encuentro con alguien en el pasillo, está bien. Pero si trato, trato de no hacer eso. Porque pues yo no sé la persona que si no quiere, nada más. Entonces, bueno. Ya me dieron permiso. Y me van a dar, como quien dice, una gift card para poder utilizar dentro de la tienda. Y otra cosa, pregunté que si sería posible yo regalar esas gift cards o esa gift card que me van a dar. Y me comenta él que Goodwill funciona de una forma muy específica. Que se me hizo muy curioso. Yo no sabía eso. Dice que cada lugar se maneja por regiones. Entonces, por ejemplo, la de aquí de donde yo vivo, Casa Grande, Tuxón, Zaguarita y Nogales. Dice que son como una región. Son las del sur. Y las del Phoenix y del Norte, más para arriba, ya saben. ¿Qué otra está para el Norte? Flagstaff y todo eso. Dice que esas son Central and Northern. Entonces, eso es una rama totalmente diferente. Y dijo, lo manejamos así. Porque individualmente nos queremos enfocar en la comunidad donde estamos. O sea, tratar de ayudar a las personas de esa comunidad, que me parece realmente súper maravilloso. Siempre les he dicho que Goodwill ayuda a la comunidad. Y por si ustedes no sabían algo bien interesante de ellos, si un familiar de ustedes o ustedes mismos o alguien necesita ayuda encontrando trabajo o acaba de salir de la cárcel, le ayudan a uno. Bueno, tienen un programa que te ayudan a rehabilitarte y te ayudan a encontrar trabajo. Porque si por si no sabían, muchas personas cuando salen, digamos, de la cárcel por X razón, muchas veces no les permiten conseguir un trabajo normalmente. Pues porque acabas de tener como una felonía o algo. O sea, es que da en tu récord eso. Y eso es algo bien padre, que te ayudan ellos a reintegrarte a la comunidad, ofreciendo un trabajo, haciendo cosas así. Y muchos Goodwill, ustedes pueden llamar y tienen centros donde tú vas y puedes llenar aplicaciones. Llenas una aplicación y ellos te ayudan a distribuirla a muchas tiendas, a muchos lugares. Si tú no sabes poner un currículum, o sea, llenarlo y poner algo tuyo junto, como toda tu experiencia de trabajo, todo ese tipo de cosas, ellos te ayudan a escribirlo ahí. Entonces, la verdad es que sí se me hace bien padre eso. Y pues me comentaba que son individuales. Entonces me dijo, por ejemplo, si la tarjeta que te vamos a dar, dijo, no incluye para que tú vayas a otro lugar. O sea, dijo, no te va a servir en Phoenix, no podría servir en California, no podría servir en ningún otro lugar. Y pues bueno, ya me dio mucha, mucha información porque me dijo, somos individuales, por decir así, pero somos una misma rama. Entonces me comentan, no va a funcionar si tú las tratas como de regalar. Y no se me haría justo nada más hacer partícipe a las personas de la región donde yo vivo. Y me dice, lo que puedes hacer es que podrías contactar al resto de las ramas. Dijo, también Nuevo México, creo que se maneja igual que nosotros. Y dijo, todos lados. Entonces, voy a ver qué tal. También me dijo que sí hay un Goodwill que se maneja así como internacionalmente, que es como que está encargado de todo, todo, todo. Y voy a ver si me puedo comunicar con ellos. Y eso sí se me haría bien padre. De verdad, desde ayer que nos dijeron que nos podían dar una tarjeta para usar dentro de su tienda. Inmediatamente, no creen que yo soy un tipo de persona que, ah, todo para mí, rau, rau. Así como una persona tipo rastrillo. Cuando me dan algo, yo siempre les he dicho, trato de compartir con ustedes. Todas las veces que me han dado algo, he tratado de conseguir algo para ustedes también. Con la Bagote, con la marca de Teddy Blake, con otras tiendas, otros lugares que han tratado como de pedirme, oye, puedes hacer un video para nosotros. Siempre les digo, si quieres, mándamelo. Pero, si me gusta la calidad, o me gusta y creo en lo que estás haciendo, me han tratado de regalar mucha, mucha ropa. Y David es mi testigo que siempre le digo, diles que primero me manden el artículo, y yo quiero sentir la tela, quiero probarlo. Y si es algo que me convence, lo comparto. Pero si no, no quiero estarles nada más, ¡ay, compren esto! Y digo, y compren esto, porque yo estoy ganando algo. No me gusta ese tipo de personas, y no soy así. Entonces, cuando consigo algo, ¡eh! Para los amigos, vamos a compartir. Siempre les digo, si tu amigo arrima un costal de chiles y te quiere compartir, ese es tu amigo. Sí, pero cuando te... O sea, lo que trato de decir con esto es, ¿a quién le gusta una persona que todo? No, que tú lo ves como que es ventajoso, y nada más quiere para él, quiere para él. Pero si ves que tu amigo te comparte, es lo que les digo, ese es tu amigo, ese es una persona que puede traer hasta un chile, puede traer unas papitas, un refresco, soda, como ustedes le digan, y te quiere compartir. Entonces, en este caso era lo que estaba tratando de hacer. Pero miren, por ejemplo, ahorita yo ya me siento totalmente feliz, y yo realmente hace mucho tiempo lo que quería era que me dieran luz verde de poder grabar ahí dentro. Y aunque a veces como que me hago para una orillita, veo como que a lo mejor los empleados me ven un poquito raro. Nunca me han llamado la atención, más que en una tienda que fue el outlet. Y entiendo totalmente, porque me dijeron que ahí son muchos voluntarios, y otros están cumpliendo como quien dice una orden de un juez por cometer algo. Pues no necesariamente un delito, pero puede ser una infracción de tráfico, y estás pagando con horas a la comunidad. Estás haciendo servicio a la comunidad. Entonces, eso totalmente lo entiendo, y no quisiera yo también grabar a alguien que nada más no quiere que lo graben. Pero ya, no lo puedo creer. Y esto es lo que les quería comentar, que me siento bien feliz, bien agradecida, porque esto, el mal que la persona me trató de hacer, o como en mala onda, se devolvió, y se devolvió con algo bueno. Se devolvió con algo que yo quería hace mucho tiempo. Y ustedes saben que desde los videos que donde fui a grabar por primera vez el Google Outlet, yo les comentaba y les decía, ay, ¿cómo me puedo contactar con ellos? Y traté de hacerlo, me respondieron una vez, y ya nunca más me volvieron a contactar. Y está bien, porque pues a lo mejor ellos andan ocupados o lo que sea, pero estoy bien agradecida. Gracias, 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 y de verdad le agradezco tanto al Eterno por todas las oportunidades que me da, y por esto tan bueno que salió de algo malo que me querían hacer. No lo puedo creer, estoy bien agradecida. Bueno, voy a platicar con David unas otras cositas más a fondo que hablé con el muchacho, y ya me siento como mosca, vean, haciendo las manos así. Voy a platicar con el David. Al rato vengo. Voy a ir a la casa de Abby. Esta es otra pieza que le robé al David. La verdad no sé de qué es. Pero miren, ¿saben por qué le robo las cosas? Las deja ahí, luego se van a la basura, o las rompe Sammy o algo, y pues mejor las agarro yo. Voy a ir a la casa de Abby, porque me va a regalar un Scooby. ¿Se acuerdan que les dije que los míos se murieron cuando salimos? Pues, voy a llevarme mi frasco enorme para que me lo eche aquí, porque dijo que está muy grande el Scooby. Entonces voy a llevar esto. Y, oye, oye, la debí de haber hecho caldito. Bueno, no se me ocurrió, me voy a llevar una franela de estas. Uy, ese Samuelito. Es que yo tenía unas ligas muy largas que hice. O sea, nada más juntando liga con liga con liga, hasta que formé una muy grande para ponerle arriba. Y, porque si no, se pueden meter animalitos de los que, moscas de fruta. Pero, pues ya no lo veo. Y es que el Samuel lo agarra siempre para jugar. Aquí está. Así, miren, así lo hice. Nada más conecté ligas con ligas, hasta que lo hice uno muy grande, pero pues ya se, se reventó. No lo dejen, lo vuelvo a unir. Y luego me voy por el Scooby. Y luego, creo que de regreso a casa. Y se acuerdan que ayer les comenté que mi mamá me había dicho que no me saliera hoy a la calle. Ya entendí por qué, no le he llamado a mi mamá. Pero ya sé por qué. Pues, ya, no sé si ya vieron por las noticias, por todos lados. Está habiendo un desastre grande. Porque, pues, va a entrar, hoy creo que firmaban para que, o sea, ser oficial el nuevo presidente. Y está habiendo un gran desastre. No en todo el país. Creo que mi mamá a lo mejor piensa que iba a ser como en todo el país. Este, pero en la capital se está haciendo, pues, un desastre. Las personas están protestando. Oigan, veo la cámara más cerca hoy. Le voy a decir a David. Sí, se ve enorme, enorme. Miren mi carota que se ve. Bueno, me llevo esto con vino. Pues, por aquí voy a pasar. David, ¿me ayudas un poquito, por favor? ¿Ves? Vamos a hacer eso. Y se la suena de tan negro. ¿Soy bien cerrado? Sí, esto es normal, mi amor. Es que tiene, por eso tienes este palito. ¿Así se ve siempre todos los días? Sí. Nada más que está un poquito más cerca porque como estabiliza lo que se graba, se tiene que arrimar un poquito. Por eso tienes este palito, mi amor. Pero eso se ve bien. Ok, mi amor, ¿qué pasa? Oigan, ayer fui a ver al correo. Ah, pues ya ves que tenemos la cajita allá afuera. Pues aquí en Estados Unidos así es. Y vi el correo y la puertecita del correo estaba abierta. Y el correo estaba hasta atrás. Como que enfrente había, como que hubo algo ahí. Pero estaba abierto y el correo estaba hasta atrás. Y yo hace días estaba esperando en una caja con unos libros. Entonces, cuando fui, dije, y ya sé qué pasó. El del correo empujó el correo, el regular, hasta atrás. Y puso la caja aquí. Y alguien vino, le abrió, sacó la caja y se la llevó. Y dije, ah, me robaron mis libros. Y entré y le dije a Lidia, oye Lidia, pasó esto. ¿Pero qué crees? Se van a llevar una sorpresa. Porque son puros libros, digamos, cristianos. Por llamarlo así o de la Biblia. Entonces, por lo menos me reí. Dije, bueno, ellos esperando que se iban a llevar a encontrar un juguete. O algo caro, algo de Amazon, no sé. Un botín. Puros libros de la Biblia se iban a llevar. Y ahorita ya en la mañana ya llegó el correo con los libros. Aquí están. Entonces, eso pasa si me quieren robar a mí, ¿eh? Eso pasa. ¿Me van a robar algo? Pura Biblia van a robar ustedes. Mira qué bonito el bolso. Véanlo, qué precioso está. Está súper bonito. A ese lado, Samuel. That's mine, ¿ok? ¿Este es tuyo? Ándale, pues ahorita te lo doy. Yeah. Ok, ¿me acompañas al patio trasero? Sí. Esa es la parte que les digo, como que no sé qué tan usable va a ser. Porque cuando vieron, lo empujas hacia abajo, no le tienes que poner esto. Y luego cerrarle estas. Entonces, sí, platicamos, David y yo, que no es un bolso quizás para de todos los días. Yo lo voy a usar de todos los días. Pero tiene mucho que ver con la usabilidad o lo rápido que puedas accesar las cosas que traes aquí, David. Cierrele, mi amor. Vámonos. Voy a ir a la casa de Abby y me voy a llevar a Dani y a Sammy para que jueguen un ratito con sus frijos. Gracias. Júntanos, David. No, no. Oh, cuidado. No, no. Algo le dice a Natana, Dani. No. No. No, no. No, 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 ya no. No. Sí, no. No. Sí, déjame ver lo que viene aquí. ¿Quieres ver si se phenomena en el screen? No. Ahí. ¿Puedo venir ngay en el screen? No, no. No. Gabby, ¿está sentado en una mini mini silla? ¿Estás cómoda aquí? Sí, están bien macizas. Ya me las he sentido antes y la verdad es que sí. Nos dio chocolate, Sabi, bien deliciosos de los queses. ¿Qué me dijiste los queses el otro día? Que no tienen aceite agregado, ni tienen high-suitous corn syrup. Que yo, lo que empecé a hacer es que todo lo que tiene high-suitous corn syrup, fructosa de aceite de maíz, o algo así, no lo consumo. Porque aprendí que el hígado no lo puede procesar. Y hace que el hígado trabaje muchísimo. Y lo daña, pues. Y por eso sí, no, y se elimina bien muchísimas cosas que uno no puede comer. Muchos dulces. ¿Verdad? ¡No! ¡It's tasty! ¿Verdad? Está bien delicioso, la verdad. Le agarro los dulces, que tienen los menos ingredientes, y que tengan los más ingredientes, entre más naturales o más normales, como le llamamos. Leche, azúcar. Decía, que entre más ingredientes regulares puedan, o puedas comer, mejor. Porque dicen, Dice, me tope el pastel, que tenga harina, huevo, mantequilla, azúcar. Pero cuando uno va a la tienda, y luego uno termina comprando un pastel allí, le ponen que hidrógeno de sabe, ¿sabe qué? Dillo. ¿Sabe qué tanto? Si empiezo uno a leer las, las etiquetas de lo que trae, uno piensa, ¡Oh, me voy a comer un cacahuate! Y terminas comiendo, si lees lo que estás comiendo, piensas, ¿y eso qué es? Porque uno jamás diría, Oye, ¿dónde está el sulfato de tal cosa? Le voy a echar aquí para esta comida que voy a hacer. Claro. Ajá. Que comes un montón de cosas bien raras. Exacto. Porque uno nunca jamás las usaría en su cocina. Así que trato de comer nada más lo que yo usaría en la cocina. Así trato de comprar los productos lo más normal. Lo más normal posible. Lo más natural. No es natural, es normal. Es normal. Lo más común. Sí, lo más común, lo más normal, lo menos dañino. Porque si uno no sabe, como digamos, yo jamás, y creo que ninguno de nosotros jamás diría, Ah, esta comida se ve un color muy extraño. ¿Dónde está el colorante artificial? Y le echaría a uno algo. No, uno siempre nada más cocina, o digamos, como así he notado que hay frijoles y cosas así que les ponen, ay, ya no me acuerdo cómo se llama, pero algo para mantenerlos firmes. ¿A poco? Sí, firminated. Le, lo que compren, no nada más uno, si, bueno, digo, antes que nada más decía, Ah, ocupo garbanzos, ocupo frijoles. Y compraba enlatados. Es nada más un decir, porque no puede comprar cualquier cosa. Pero, las etiquetas lo dejan saber a uno, que uno está consumiendo garbanzos, y luego sal, que les echan muchísisísimo, una cantidad de exagerada, que uno jamás, ay, le voy a echar sal a los garbanzos, o sea, uno les echa poquitito. Ajá, y luego, ah, les quiero echar esto para que retengan el color mejor. Eso no es, no es algo común, pues. Ajá. Y no digo lo natural, yo digo lo común. Sino común, porque digamos, no sé, no sé. Oigan, ¿y oyen la grita que traían atrás? Parecían esos pájaros de mar. ¿Ya sabes cuál es, Abby? ¿Se oye así? Ajá. Ya voy de regreso para casa, pero para salir de la casa de Abby hay un camino largo, largo, largo de tierra. Y siempre está bien solo y tranquilo, pero hoy en la esquina hay un carro como que venía muy recio por las bajadas, y se estrellaron. Ahorita que me estaba yendo de la casa de Abby, Abby y Jeff me dieron un susto. Ahorita les voy a platicar cuando llegue a casa, porque ya ahorita pues voy a subir a la carretera normal, y ahí sí hay tráfico, entonces no les grabo hasta que llegue allá. Vean nada más cómo quedó el carro, que les digo que está aquí como chocado, y miren toda esa nopalera que dejó ahí en el piso. ¡Hijuela! En lo que Lidia fue con Abby a recoger unas cosas y a llevar a que los niños se visitaran y jugaran entre sí, entre ellos. Yo vine al Harbor Freight porque voy a comprar un martillo, para escarbar. Es un martillo eléctrico. Así que vamos a poner pavimento en la entrada de la casa, obviamente para los carros. Y al principio había pensado, al principio había pensado en que iba a contratar a alguien más para que hiciera los surcos, ya ven que se tiene que escarbar, para que quede el cemento, digamos, al mismo nivel del piso que está afuera. Pero me quedé pensando y dije, ok, ya compré la máquina de cemento. Y lo único que me detiene de yo hacerlo de la tierra, o sea, eso es que con pico y pala sí se puede, pero se tarda mucho uno y es muy cansado. Como soy muy flojo. Bueno, no que sea flojo, pero pues prefiero trabajar inteligente que trabajar duro. Entonces dije, en vez de pagarle a alguien para que venga a hacerme todos los surcos esos, me compro yo la máquina para hacerlo rápido. Me quedo con la máquina, me ahorro un dinero y yo hago todo el trabajo. Porque prácticamente en las mañanas es cuando estoy más ocupado. Porque me levanto y ya vengo al mercado y ya atiendo a los clientes. Luego me voy y me acuesto otro rato. Y ya después el resto del día, ya sea que atienda más clientes o prepare cosas para el día siguiente del mercado, etc. Porque aunque no lo crean, se tiene que uno que preparar para el día siguiente. Tiene que estudiar qué está pasando con diferentes marcas. Pero bueno, eso es otro punto. Entonces, digamos, tengo tiempo libre o puedo hacer tiempo libre para hacer este proyecto. Entonces, pues al final me quedo con las herramientas, como les decía, y me ahorro un dinero y me enseño a hacer cosas. Entonces, pues está bien, ¿no? Listo. Y ese es el martillo que me compré. ¡Oh, oh, oh! Estoy bien feliz. Y me agarré este, no sé cómo le digan, este cincel especial para este martillo. De forma de palita para poder escarbar. Y lo que hice fue que le agarré una garantía por $50. Pagué como, ¿cuánto costó esta cosa? que lo pienso. $300. Y algo. Déjame ver. Sí, pagué $380 por la cosa esta y $50 por la garantía. En el caso de que le llegue a pasar algo, lo puedo cambiar y me dan uno nuevo. Incluso me comentó que si quisiera, pudiera venir, digo, traerlo en un año exactamente, y aunque funcione, les puedo pedir que me den uno nuevo. Entonces, me parece una buena opción. Oigan, y el otro día que vine a comprar la mezcladora de cemento, compré estas lamparitas, compré dos, pero la señora me dio tres. ¿Vengo a regresarlo entonces? Entonces, porque pues, sería robar, aunque son $3 nomás, pero robar es robar. O las barbas de mi tía Petunia. O las barbas de mi tía Petunia.